¿Cómo les va amigos de Hípica Más Que Una Pasión? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué momento estás viendo este video, vamos a analizar en esta ocasión las carreras de la reunión de gala de este viernes veintinueve de julio, tarde de clásico independencia, reunión importante en Monterrico, vale la pena asistir, un hermoso clásico nos espera, ya llegará el momento de darle el análisis respectivo, vamos a comenzar como siempre, agradeciendo a nuestros auspiciadores. Vikel, let's go for a ride, nueve sesenta, cinco, cuatro, dos, cinco, diecinueve, los puedes visitar en vikelperu.com. Vikel, nueve sesenta, cinco, cuatro, dos, cinco, diecinueve, diez por ciento de descuento en bicicletas, cascos, accesorios, y demás, si mencionas a Hípica Más Que Una Pasión. Telepónomo Fati, Avenido Víctor Castriules, ya es once veinte, San Juan de Miraflores, también puede hacer tus apuestas al WhatsApp, al nueve veinte, cero noventa, ocho cero siete del Telepódromo Fati, envías tu depósito de transferencia, envías tus jugadas, te envían la fotografía de tus boletos, y recuerda que el Telepódromo Fati está asociado a Live Sport, apuestas deportivas, todo tipo de apuestas deportivas, y a openrace.pe, carreras virtuales americanas, todo el mismo número, nueve veinte, cero noventa, ocho cero siete del Telepódromo Fati. Recomendar el portal hípico dos en línea, sí lo en Facebook, sí lo en Instagram, nuestro amigo Jair Alexander, con los mejores pronósticos, los apronte, las noticias del momento, la verdad, excelente trabajo el que viene realizando Jair Alexander en dos en línea. Si deseas anunciar con nosotros, recuerda que te puedes comunicar conmigo al nueve cuatro noventa, nueve siete cinco seis uno, para ver la mejor forma de apoyar tu emprendimiento. Si deseas realizar una contribución voluntaria al canal, lo puedes hacer mediante un yape o clín al nueve cuatro noventa, nueve siete cinco seis uno, o a la cuenta Scotiabank, que aparece en pantalla, ocho setenta, uno seis ocho, siete ciro, siete cinco cero cuatro, o también con los supercalcomanías, o los superchat, en nuestros en vivo, en viernes de IP. Muy bien, a lo que vinimos, reunión de gala, tarde de clásico independencia, vale la pena ir a Monterrico, un clásico, la verdad, que pinta bien, bueno, todos ya saben, aquí voy a pronosticar, pero es un clásico que va a estar bonito, va a estar lindo para ver este clásico independencia, vamos con la primera del día viernes, entonces, primera del viernes veintinueve, mil metros, en arena es un handicap, primera la dupleta A, primera del vale triple A, arranca la cuádruple A, hay un proyectado de dupleta de diez mil soles, apuestos adicionales, ganador, placé, exacta, y trifecta, con el número uno, The Singer, ¿No? El pupiro le estuvo el potro, que en arena no se termina de encontrar, ¿No? Él por ahí tuvo un tercer lugar, Lady Speed, Randall, pero luego, no, no es, pues, no, él, él es más del pasto, en su última, es un amago, pero al final afloja, ¿No? No anda lejos porque se va encontrando cada vez con un mejor grupo del handicap, pero queda claro que si bien es cierto él ha ganado en arena, y la única vez que lo hizo fue en mil metros, no es lo suyo. El número dos, Believe Me, que reaparece a los cuatro meses, él sube un handicap en el pasto, ¿No? Vendría a ser recién su primera incursión al handicap de la hora propilo del doña Dorita, preparado por Juan Arriagada, que sale con aprontes ahí entre buenos y regulares, ¿No? La distancia le puede quedar corta. Ahora, él ganó alguna vez en en mil metros en arena, y yo recuerdo mucho que fue una de no ganadores. Entonces, le ganó un lote muy manso. Vamos a ver cómo le va en ese ingreso al handicap. Número tres, Mornaim, que en la anterior, Martín lo tuvo que dar todo, porque si no, no ganaba en la tabla del cero, le cambia el conjunto, ¿No? Le cambia el grupo esta Mornaim, pero eh digamos que si se acuerda, ¿No? Que ha sido un poquito mejor, porque no, número cuatro, Tildillo, acaba de ganar del menos cinco al menos uno, acá en en mil doscientos, ¿No? En mil no ha estado teniendo buenas actuaciones. Número cinco, Euriteki, que eh alguna vez corrió Handicap contra Miss Black, Goran, no tenía nada que hacer, eh y luego estuvo en las no ganadores, ¿No? Descansó un mesesito, las actuaciones no han sido tan tan buenas, ¿No? Vamos a observar la número seis, High Point, acaba de ganar también en mil metros del menos tres al menos uno, este ha llegado tras Mornaim, ¿No? Así que en esa línea un poquito atrás, ¿No? La última la jugaron bastante, ¿No? En un lote muy manso y por eso ganó, ¿No? Y luego la jugaron bastante porque ustedes ven que es una ayuda que paga más de cien soles, ochenta soles, pero ese día la pagaba quince, ¿No? Estaba jugada para para la opción aparente que normalmente tiene. Número siete, Lido Prince, otro que ha sabido ganar en arena, pero ahorita no se está encontrando en la pista, ¿No? Y número ocho, Banzai, que carrera, perdió la última de la cuádruble, ¿No? Que más de noventa mil soles de pozo, que pagó muy bien el día domingo, partió de manera muy deficiente, se recuperó y solo fue segunda, ¿No? Con la misma Shirley Yancapaio, pero ahora tiene todo para que la historia sea diferente, librecita, que parta bien, si parte bien, Banzai creo yo que podría ser hasta hasta una de las fijas de la tarde del viernes veintinueve, Banzai es el pronóstico, rival de Banzai por el lote, ¿No? Por el lote puede ser este de Asinger, que insisto, si bien no es lo suyo la pista de de arena, pero miren el lote, ¿No? Bilisme reaparece, Mornain acaba de ganar, Tildillo acaba de ganar, Everytecky no viene corriendo bien, Highpoint acaba de ganar, Leo Pris está y nada. La verdad todo está muy muy servido para Banzai, Rivalda, Singer, y hay que poner un tercero o tercera, ¿No? O sea, de los que acaba de ganar, de los que acaban de ganar, por último, Mornain le ganó a mejor grupo. Del cero al uno, a eso me refiero, porque Tildillo gana del menos cinco al uno, en curva, y Highpoint gana del menos tres al menos uno. De los que acaban de ganar, Mornain le ganó un mejor lotecito, por eso lo pongo para tercer lugar. Ocho Banzai, uno de Asinger, tres Mornain, nos vamos a la segunda, segunda del programa, mil seiscientos metros en arena, es un handicap, primera del dupletón A, primera del vale triple B, segunda de la cuádruple A, con opción a reengancharse, apuestas adicionales, ganador plaza exacta y trifecta, con el número uno, Chabuca, que se ganó dos seguidas, dos consecutivas, que anda bien a sus siete años, la pupila del estudo, Manuel, y que ahora tampoco es que el grupo tenga un cambio tan radical, ¿No? Porque si observamos con calma, es ella la que está subiendo en el peso, ¿No? Y sí, y va a seguir corriendo, bueno, ahora es un handicap hasta el cuatro, ella le había ganado un handicap hasta el uno, si estando ahí en el uno, y siendo cabeza de serie. Ahora le toca ir al cuatro, pero vamos a ver los demás, ¿No? El alma no viene corriendo bien en sus dos últimas, el pupilo ya hace unas dos carreras atrás del estucavenar, mages, ¿No? Este puede ser el bravo porque la verdad, ya anda muy bajo el lote, ¿No? Ocho, siete, o sea, está en la tabla del cinco, ya mages, él ha corrido handicaps hasta el once, hasta el ocho, cuando corrió hasta el cinco, hasta el seis, por ejemplo, en una handicap hasta el seis se le adelanta a Chabuca, pese a darle cinco kilos, hoy solamente le da uno, la monta de taladerano, la verdad, mages, para mí destaca en esa partecita del handicap, diez, primera opción regalada, está bastante atrás, Sam Bernard, ¿No? Que acaba de ganar, ¿No? Ingresando a la arena, pero antes en puntos poquito mayor como de tres al ocho, llegó de la mano con mages, ¿No? Entonces no anda muy lejos ahora, definitivamente hay una gran diferencia entre Edwin Talaverano y Johnny Vilca, ¿No? Por algo nos aprendí si el ranking de Edwin ni siquiera tenemos que mencionarlo, ¿No? Y eso puede ser gravitante en los finales, Dominus Amadeus, va mejorando, hay a dos terceros consecutivos, va mejorando de a poquitos este Dominus Amadeus, que va a necesitar que le toque así un handicap más cómodo, ¿No? Y la Ibérica que en arena ha demostrado la verdad, poco o nada, no hay mucho que ver en esta competencia, pronóstico el número tres mages, rival, sin duda, el número cinco, Sam Bernard, luego ya, para tercero, o para tercera, la buena Chabuquita, que sí, pues, ¿No? Anda bien, pero el grupo le cambia, ¿No? Vamos a ver si si responde la engreída de Oblino Montoya. Tres mages, cinco Sam Bernard, uno, Chabuca, nos vamos a la tercera, tercera del programa, mil cuatrocientos metros en pista, ahora eres un handicap para todo caballo de cuatro años, ganador de dos carreras, primera la dupleta B, primera del vale triple C, tercera de la cómoda con opción a reengancharse y atención, aquí comienza el pick seis, con un pozo garantizado de treinta mil soles, si sale un solo boleto con seis aciertos. Apuestas adicionales, ganador, placé, exacta, y trifecta. Esta es, entonces, la primera carrera que ha sido seleccionada para la apuesta del pick seis. Cuatro años ganó a Redosa. Bueno, el número uno, Tia Gina, sobre mil cuatrocientos, acaba de ganar, ¿No? Acaba de ganar, va a ingresar por primera vez a la ganadora de dos, siempre digo que hay que observar, ¿No? Ha trabajado bien, cuatrocientos en veintidós, con Mariano, Adlia Martes, pero hay que observarla, ¿No? Siempre hay que observar esas incursiones de cambio de condicional para ver cómo les va, ¿No? Número dos, Yurena, llegó a cuatro, tres cuartos de América, adelantando a Super Nancy, el Vitién, la ganadora es de dos, justamente, yendo a la arena después de mucho tiempo, ¿No? Y consiguió un placer, la verdad que sorprendió varios, más habitó a la arena ahora, ¿Por qué no? Número tres, el Vitié, cuarta, seis, tres cuartos de América, tras Yurena, ¿No? En esa línea, ya por ejemplo, la del Jet Set la tiene ganada, número cuatro, Saura, estaba corriendo mil metros, ahora va a mil cuatrocientos, vamos a ver si se le dan las condiciones como para exhibir esas ligerezas, que no ha estado exhibiendo, ¿No? Que no ha estado exhibiendo en sus últimas actuaciones, número cinco, maestranza, que fue a la arena y ganó bien, ¿No? Le ganó a doña Clare en todo sitio, ha trabajado ochocientos en cuarenta y siete, dos, rematando de su vida el partido eléctrico, buena, llevo a es, siempre la han tenido en gran concepto, al punto que incluso en algún momento la llevaron a correr el campo clásico, ¿No? Lamentablemente se fue de manos al partir y no se pudo ya observar una carrera apreciable, ¿No? Llegando a doce y medio de la fascinada, pero en ese concepto la tiene la maestranza, así que sin duda es la candidata, y para mí es el pronóstico número seis, guapetona, tras dos, tras un inicio muy alentador, se fue al descanso y no ha vuelto a ser la misma, ¿No? Ahora vuelven a descansar, vuelven a descansar, mes y medio, los aprontes dicen que está mejor, los aprontes dicen que guapetona sale mejor de lo que se fue, ¿No? Seiscientos en treinta y seis, mil trescientos en uno veintidós rematando de su vida, la monte de Martín Joan, y por eso es que se le da el crédito, ¿No? Ella le supo ganar a maestranza en mil de la arena, ojito, ojito. Cinco maestranza para mí, seis guapetones la rival, y ya buscando trifecta, buscando trifectitas, puede ser Saura, puede ser tía Gina, la verdad que 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 complicado, ¿No? Porque esa tía Gina, mala no es, mala no es, son mil cuatrocientos metros, al final voy a poner para completar la trifecta a ese uno tía Gina que puede tener una muy buena incursión en las ganadoras de dos. Cinco seis uno para mí, nos vamos a la cuarta, cuarta competencia del día viernes, tarde de Clásico Independencia, viernes veintinueve de julio, mil doscientos metros en arena para potrancas de tres años, no ganadoras, primera la dupleta C, primera del Vale de Oro A, finaliza la cuádruple A, esta es la segunda del PIC seis. Apuestas adicionales, ganador, placé, exacta, y trifecta, con el número uno, Orio, una debutante, ya estaba lista para debutar en su anterior, lamentablemente no se dieron las cosas, una hija de Muguari, y Queen Jezebel, del Aras Los Azares, que esta vez sale con una partida final mucho mejor que aquella esa, cuatrocientos en veinticuatro, uno de subida del partidor eléctrico, debuta y debuta bien esta Orio, que le tocó la baranda, mil doscientos, vamos a ver si sale con decisión y convicción, ¿Ah? Número dos, Princess Elsa, tres placés consecutivos, en la última fue la primera incursión a la arena, y le tocó la pampera, que corre mucho, ¿No? Aparte, Princess Elsa partió mal, pese a ello, se buscó recuperar, pero ya la pampera no la ganaba nadie, adelantó incluso a Morena Luna, que en su siguiente ganaría bien. Princess Elsa con Carlos Trujillo en controles, es el pronóstico. Número tres, Marité, una debutante, Tordilla, hija de Cross Traffic, del Studa Fathers, que sale bien, ¿No? O sea, con lo justo, digamos, quinientos en treinta y dos, ochentos en cuarenta y nueve dos, pero es muy al estilo de Camilo, ¿Ah? Habrá que observar, entre las dos de Camilo, yo creo que que Orio sale con más opción. Número cuatro, Ron Ronera, que la anterior, la anterior iba a ser una linda sorpresa cuando se me apagó la cámara, se me apagó la cámara, y vuelve la cámara, ahí está. Linda sorpresa apagada, cuarenta y cinco, ochenta, volví a la arena después de tiempo, la chocaron al partir, y no llegó lejos de Alexa, no llegó lejos de Alexa, si esta Ron Ronera repite la anterior, cuidadito señores, número cinco, Luchita, ¿No? Un saludo para nuestro amigo Luis Alfonso Maceo, propietario de Luchita, este dice también el penalti del Stusan Andrés, que pasó trescientos en veinte de su vida, el partido eléctrico fácil en pelo como partida final, hoy miércoles, estoy grabando, son miércoles, hoy miércoles veintisiete de julio, ¿No? Y ya cuando corrió su partida, fue la que la ganó. Ojo con con Luchita que que alguna ligereza tiene y puede hacer una buena actuación. Número seis, Galerna, la anterior partió mal, quinta, cuatro, tres cuartos de Príncipe, esa día parejona nada más la del Jet Set, y número siete, Malaika, que era súper favorita en su debut, el dos de julio, y dejó todo en la partida, ¿No? Trató de recuperarse de alguna manera, pero luego ya Ceniza del Misty y María se le habían escapado. Pronóstico, el número dos, Princes Elsa, rival, el número siete, Malaika, acuérdense que por algo fue favorita en el debut, acuérdense que por algo fue favorita en el debut, y yo voy a colocar como tercera a ese número uno, Orio, reconociendo que Luchita no está lejos, reconociendo que Luchita no está lejos, pero tengo que escoger tres, dos Princes Elsa, siete Malaika, uno Orio. Pasamos entonces ahora a la quinta, quinta del programa, la quinta carrera, que es la tercera del PIC seis, mil metros en arena, es un handicap, primera del dupletón B, primera del vale triple D, apuestas adicionales, ganador, placé, exacta, y trifecta. Tercera del PIC seis, ojo, número uno, Mo, viene a llegar quinto a tres cuerpos de King of Diamond, la sublime, Tarantino, está muy lejos de ser ese Mo de años anteriores, ¿no? Ya con nueve años acuestas, el hijo de Pravi Trigel, le cuesta un poco, pero se está acomodando en el handicap, ¿no? Está bajando, está en el veinticinco, ahora le tocó mirar para arriba, pero está en cualquier momento, va a ser cabeza de serie, y va a acabar con todo. Número dos, Monabel, no respondió, está respondiendo en sus dos últimas, la última sí fue buena, ¿no? Ante de él, a Tricel Coropuna, Chamorro, pero luego sencillamente no ha respondido. Ahí estamos con problemas con la cámara, vamos a ver si los podemos arreglar, ahí se arregló. Número tres, Mahons, reapareció, caballo del campo clásico, que se le creía una fija en la anterior, y la verdad, anduvo sin chispas, no corrió nada, ¿no? Eh estaba pesado, cincuenta mil kilos, hoy le toca cincuenta y cuatro, le olivian a cincuenta y uno. A ver si sale con más chispa, ¿no? No le han metido partidor, no le han hecho nada, porque va a correr prácticamente a las dos semanas. Eh yo creo que Mahons es mejor, ¿no? Entonces ya con la carrera en el cuerpo, la historia va a ser distinta, pero no estoy con el número tres, Mahons. Overnight, que dos mil, no está llegando lejos, pero no está corriendo como se esperaba. Y el número cinco, Morticia, con Edwin Talaverano, perdió en su anterior de manera increíble, con contratiempos al partir, llevó solo a pescueso de Bellatrix. Una carrera increíble, pero ese día Morticia, que hoy, sin duda, es la rival de Mahons obligada por monta, por cajón, por por nivel, ¿no? Corren solamente cinco, así que no voy a dar tres, voy a dar dos. Pronóstico, el número tres, Mahons, rival, el número cinco, Morticia. Muy bien, nos vamos a la sexta. Sexta del programa, dos mil cuatrocientos metros en pista, arena, clásico, independencia, grupo dos, para todo caballo, peso por edad, primera del dupetón C, primera del vale triple E, cuarta del pick seis, cuarta del pick seis, apuestas adicionales de ganador placé, exacta y trifecta, Nuremberg, que en su anterior perdió, de verdad, y una carrera increíble, ¿no? Carlitos pierde la huásca en los últimos metros, eh, Selena Kyle se encargó de ablandarlo, pero ahora no hay Selena Kyle, pues no, ahora Matarani no va a poder venir trasero en coche, Matarani si lo quiere ganar tendrá que ir a morir con Nuremberg, y eso no es fácil, ¿no? Quienes lo han intentado han muerto en el intento, ¿no? Pronóstico, el número uno, Nuremberg, número dos, Matías Ignacio, al estilo de su penúltima, ¿no? Cuando casi le gana Selena Kyle la copa, intentará venir del fondo, viéndose que adelante hay algún tipo de pelea, Wicked Crane, lo propio, creo que son los dos, ¿no? Que tratarán de salir del fondo, Matarani va a tener que ir a buscar, hoy va a ser distinto, ya le ganó a Novillero, ya le ganó a Nuremberg, pero hoy tiene que ir a buscar a Nuremberg, y eso no es fácil. Número cinco, Novillero, el que puede capitalizar, ¿no? Ya más puesto, ya de repente volviéndose a encontrar con esa versión del ganador del derbi que tuvimos, ya con ese, con esas dos carreras en el cuerpo, puede volver a ser el Novillero de sus grandes tardes, ¿no? Un Novillero que le ha sabido ganar a Nuremberg, ¿no? Es más, en la independencia, el año pasado se lo gana a Nuremberg, pero el Jockey Club se lo había ganado a Nuremberg, ahora Nuremberg viene a ganar el Jockey Club, vamos a ver si le da la independencia, pero yo creo que Novillero es candidato, ¿no? Y se volvieron a juntar en los criadores, eran dos mil, y la gente que pensaba que porque eran dos mil, Nuremberg lo iba a ganar, y Novillero lo volvió a ganar. Entonces, este es un buen caballo, el ganador del derbi, insisto, nada más y nada menos, de su generación, y volviendo de latino, no se ha terminado de reencontrar, ¿no? Pero él tuvo también un temita de de lesión, ¿no? Que incluso ya hizo que se perdiera el siguiente latino, ¿no? Entonces, eso sin duda pasa factura, no no es tan tan sencillo, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿no? Si le puede ganar a Nuremberg, para mí es el rival, yo creo que Matarani va a intentar ir a buscar a Nuremberg y va a morir en el intento, y y Nuremberg va a tener que resistir a Novillero. Pronóstico, el número uno, Nuremberg, rival sin duda, el número cinco, Novillero. Llegamos a la séptima, quinta del PIC seis. Quinta del PIC seis, mil metros en arena, primera la dupleta de primera del vale triple F, arranca la cuarenta con un proyectado de cincuenta mil soles para este viernes, ¿ah? Proyectado de cincuenta mil soles para este viernes. Apuestas adicionales, ganador, placer, exacta, y trifecta. Número uno, doble black, que fue, pronóstico en la anterior, que partió sesgado y perdió un cuerpo de tita, ¿no? Eh, se esperaba más de doble black, ahora le tocó el uno, ya no va a ser lo mismo, ese iba con cincuenta y siete, ahora va con cincuenta y dos, no quiere decir que hay algunos del punto más arriba, hay ejemplares como la sublime que ya lo han adelantado, era la era el veintitrés, ¿no? Era la semana pasada, pero vamos a ver ahora, sí, porque no entrar en la independencia, gana número dos, Fimbel, que ganó bien, le ganó a Jaya y Rubio Fina y Abú Julio, buen caballo del anónimo, ¿no? Ganó en la tabla del dieciocho, siendo el cabeza de serie, se va al veintiuno, vamos a ver cómo le va, en la línea con doble black está Ia, no está muy lejos. Tres, Prodigio, la menúltima fue buena, ¿no? Dos cuerpos del Coropuna, antes, por ahí en mayo, lo había ganado, pero la última la cuenten, porque el jinete rodó, tuvo contratiempos, pero en la línea de Fimbel, doble black, tampoco es que esté lejos, ¿no? Llegaron muy juntos ese día, Fimbel, doble black, Madame Montespan y Prodigio, ¿no? Llegaron ahí muy muy juntos, entonces, con Fimbel, con doble black, está en ese lote, ¿no? Están los tres ahí parejito, Tita, quiere ganar tres carreras consecutivas, lo bajan a Luis trece, la correrá tolentino, ¿no? La correrá tolentino, que, o sea, depende de Tita si es a la mano, qué sé yo, cositas que pueden pasar, vamos a ver. Número cinco, la sublime, ¿no? Ella, con Carrerón, el diecinueve al veintiocho, ¿no? A medio cuerpo de King of Diamond, parecía que se la traía, Nieves había, lo va a buscar a King of Diamond, se va para afuera y perdió algo de terreno, pero lo segundo también es que se fue para la parte pesada, liviana de la pista, ¿no? Son decisiones, algunos la criticaron, otros yo creo que estuvo bien, un poquito menos quizás, ¿no? Pero perdió ahí nomás. Ahora con Humberto Canegra, con Jockey, Cajón del Centro, la más rápida, la sublime es el pronóstico para iniciar la cuádruple. El número seis, Garoto de Mumbai, no viene corriendo bien en sus dos últimas en esta pista de distancia, el montonero que corrió el dieciocho de julio, tuvo contratiempos y no hubo nada, ¿no? Pero él ha sabido ganar a Robert Black, ha sabido ganar a Tita, reaparecía a los dos meses, ¿no? Y le tocó lamentablemente tener contratiempos, cuidando al golpe, a ojo al golpe con este número siete, el montonero, qué lindo, lindo golpe puede ser. Y número ocho, el Chaski en la condicional, tenía que partir, ¿no? Tenía que partir y iba a ser un lindo golpe, ¿no? Vamos a ver en el handicap, en cargo es fuerte, ¿ah? Número cinco, la sublime es el pronóstico rival, para mi rival es este número, número, número dos, female, anda bien, ganó bien. Ahora, hay que poner un tercero, ¿no? Agarra Prodigio, Tita, ahí hay, ahí hay varios, pero yo me la voy a jugar por un golpecito, el montonero con Chirri y Jan Capallo, ojo al golpe. Nos vamos a la octava, mil trescientos metros en arena para productos de cuatro años, no ganadores, primera de la dupleta E, primera del vale de oro B, segunda de la corte B, con opción a reengancharse, aquí termina el pick seis, ojo, aquí termina el pick seis, en una cuatro años no ganadores, ganador placer exacta y trifecta, las apuestas adicionales, número uno, bella viajera, no viene corriendo bien para nada. Número dos, América Guinka, luego de perrengar rescuoso del Cimarillón, lo llevaron a la curva y no salió nunca, ¿no? No apareció nunca la irregularidad, siempre forma parte de estos ejemplares, ¿no? De cuatro años no ganadores, Mikulak, placer de Spiriti en su anterior partiendo mal en mil metros, ahora en mil trescientos puede sentirse más cómodo del pupilo del Don Hill, pero Niemen, American Incan lo han salido a adelantar en algún momento, Cachafás también, ¿no? Tourist Girl, Quinta lejos, no hay mejor en la de la Aurora por ahora, Niemen, ¿no? Niemen que ya en su anterior fue placer de Lamborghini, en la de Don Papito, American Incan, y es el que se va demostrando más parejo, oportunidad para Jair Vargas que hasta el momento no ha conseguido la victoria, Niemen, eso es el pronóstico, número seis, Jess Leo Jess, la anterior chocó al partido y fue a tercera de la cantera y Gizmonda, antes cuarta a tres y medio de la chata mujerón y la misma Gizmonda, también partiendo mal, Martín ya la atasó, Martín ya la midió, puede partir bien y cuidado que Gizmonda puede ser un lindo golpe, Forever Estrelli que estuvo en el Ortiz, estuvo en el derbi, pero reapareció mal, no se esperaba, una mejor reaparición, ganó profundo, Niemen fue el segundo y Forever Estrelli llegó a más de once cuerpos. Ahora, tiene que demostrar que esa carrera fue falsa, que está más puesto que en su reaparición, los pergaminos previos lo avalan, pero ahora tiene que demostrar, ¿no? Insisto. Y número ocho, Cachafás, ¿no? Que siempre es parejo, recontra productivo, pero no define. Cinco Niemen, siete Forever Estrelli, ocho Cachafás, para mí, en esta octava del programa nos vamos a la novena, novena carrera, tenemos por acá, novena carrera, mil cuatrocientos metros en arena, para todo cabello de cuatro años, ganador de dos carreras, primera del dupletón de, segunda del valedero B, tercera de la Corpo de B, con opción a reengancharse, apuestas adicionales, ganador, placer exacta y trifecta, cuatro años, ganador de dos, mil cuatrocientos. Número uno, Cagliari, cuarto, de Akbar, Gran Tori, que está acá, Islay, antes había ganado. No fue malo el ingreso a las ganadoras de dos, teniendo en cuenta que sufrió contratiempos, ¿ah? No es malo este Cagliari, no es malo. Número dos, Daferri Blues, esperaba mucho en su anterior, partió mal y se acabó todo, para el pupilo de su Santa Rosa, vamos a ver aquí, en curva, la historia puede ser diferente, en mil cuatro. Número tres, Gran Tori, que ha estado pidiendo distancia, ¿no? En sus participaciones, ahora la tiene, ahora no tiene excusa, ¿no? No lo tengo como pronóstico, pero este caballo, si no gana, te en el palo. Número cuatro, Sherlock Caparejo, nomás es de Kayalti, tiene que haber una señal de alerta. Número cinco, Malek, tras ganar, no tuvo buenas actuaciones, se ganó dos seguidas, ahí no tuvo buenas actuaciones, lo han descansado un mes, habrá que verlo cómo sale. I hear, corrió mal, antes haré en la cuatro años, ahora es dos, tres y cuatro, ¿no? Ahora es solo de dos, debería mejorar. Alta gama en arena, por ahí con Acuti, con Balanga, ha tenido buena carrera en dos mil metros, la onda está de verano, pero ahí nomás, también un poquito lejos, Adesanya. Esta Adesanya que, para mí, este grupo es más adecuado, y ha estado con una ganada de dos, tres, y no le estuvo yendo bien. Y cuando entró a ganada de dos, el G7 pierde la huásca en los últimos metros, y ya no, no se, no se pudo analizar mucho, ¿no? Gana Gran Prix, gana Canoso, Gran Prix, llega segundo que luego gana Gran Prix, y Toror Rosso de la mano con Adesanya. No es mal cabel del herraje, yo me la voy a jugar un golpecito, ¿no? El ocho Adesanya, vamos a llegar sobre el número tres, Gran Tori, y si hay que poner un tercero o una tercera, yo confío en este Cagler, insisto, mal caballito no es. Llegamos a la última, décima y última del programa, final, finalísima, de la reunión de gala del Clásico Independencia, mil metros en arenas, un handicap, segunda del dupetón D, tercera del Vale de Oro B, finaliza la Corbre B, apuestos adicionales, ganador placer exacta y cuatrifecta. Número uno, Jack Bauer, perdió a cabeza de Catar y en su anterior le faltó muy poco, está rondando el triunfo del pupilo del Santa Carolina en cualquier momento. En cualquier momento es este número uno, Jack Bauer, cuando menos los pienses, ¿no? Anda cerca. Número dos, mujeriego, descansó tres meses, sale reajustado en la tabla, cuidado, sale reajustado en la tabla, bien trabajadito, ojo al golpe. Número tres, ciclo de vida, reaparece año y medio, perdón, año y medio mes, año y quince días, ha sido superior, los aprontes no son guau, cuidado que los aprontes no son guau, pero ha sido tan superior que debería imponerse. Número cuatro, Wash, dos seguidas para el veterano de doce años, nos dio la alegría agarrarme la cuádruple, pero yo creo que le cambió el grupo. Él siempre va a tener un voto, su amigo Wilfredo Cruz de Monterrico en la red, su propietario, pero yo creo que ya le cambió el grupo. Número cinco, Randall le ganó a Capital Bank, ahora viene la tabla del diez, ¿no? Él le supo ganar a Jack Bauer, cuidado, cuidado, Matt Ward siempre aparece del fondo de los titos, que fue placé de Red Velvet en un nueve a diez, es otro que no anda lejos, esta carrera es bien brava, ciclo de vida, fue hoy el favorito y cualquier cosa pasa, Capital Bank, otro que le ganó a Jack Bauer, y que siempre tiene esa atropellada fulminante, ¿no? Siempre aparece Capital Bank en los finales, Mariana Victoria no termina de encontrarse con ella, ustedes saben que ahorita esta comienza a ganar y se mete diez carreras, ¿ah? Ya está en la tabla del diez y sigue bajando Lady Speed, ganó dos seguidas, le cambió el lote, yo creo que le sigue cambiando, y Aurora creo que está un poquito atrás. Pronóstico número tres, ciclo de vida rival, el número uno, Jack Bauer en cualquier momento, insisto, yo voy a colocar para tercero o tercera a esta Mariana Victoria ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a bajar del lote? Y cuarto, el que siempre aparece, el número siete, Capital Bank. Si tú me preguntas qué es lo que más me gusta, yo te digo que hay tres que deben ganar el día viernes. Bansai en la primera, Nuremberg en la sexta y la Sublima en la séptima, dos bonitos golpes pueden ser en la cuarta, el número uno, Oriol, y en la octava, en la novena, perdón, el número ocho, A de Sanja. Muy bien, amigos de Ípica, más que una pasión, agradecerles su tiempo, su escucha, esto ha sido todo por hoy para el video del día viernes, nos reencontramos en los siguientes videos, esta semana no hay viernes de Ípica en vivo por la fecha, ¿no? Muchos salen de viaje, actividades X, pero se va a adelantar el programa, entonces lo van a tener probablemente grabado o en vivo en otro horario, pero ustedes lo van a poder ver, van a poder disfrutar del debate de pronósticos junto a Jair Alexander. Muchísima suerte, amigos, recuerden que la vamos a necesitar. Chau, chau.